Vengo y voy Siguiendote, corazón, los pasos Me dejas caer, me elevas al cielo Yo confiaré, llévame Vienes, vas, pura intuición Un laberinto, un cuadro La historia de dos se va dibujando Dime qué ves, mírame Luna roja serás Nuestro testigo, un cómplice más Si alguna vez no estoy Recuérdale quién soy Nada que esconder, fue así Todo por sentir, vivir Seré en tu memoria La luz en las sombras Aunque lo olvides, te acuerdas de mí Nada que cambiar, sí, al fin Todo me llevo a ti Presente y pasado Yo no te he olvidado Te acuerdas de mí Más allá De donde el mar Se convierte en cielo En la eternidad Que te habla entre sueños Me escucharás sin hablar Luna roja serás Nuestro testigo, un cómplice más Si alguna vez no estoy Recuérdale quién soy Nada que esconder, fue así Todo por sentir, vivir Seré en tu memoria La luz en las sombras Aunque lo olvides Aunque lo olvides, te acuerdas de mí Nada que cambiar Si al fin Todo me llevo a ti Presente y pasado Yo no te he olvidado Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí